Hola a todos los que se van conectando. Hoy día nos toca la charla de la Facultad de Ciencias Forestales con su carrera de Ingeniería Forestal. Vamos a esperar a que se conecte un poquito más de gente para poder empezar y darle paso a nuestro invitado que nos va a estar acompañando hoy día en esta charla. Bueno ahora estamos esperando a que se conecte nuestro invitado. Ya le dimos la pasada. Estamos esperando a que Diego se conecte. Él nos va a estar acompañando hoy día. Es de la Facultad de Ingeniería Forestal. Hola Diego ¿cómo estás? Hola. ¿Y tú? Bien también. Bueno Diego, cuéntanos de dónde eres. ¿Qué vas a estar haciendo hoy día? Ya, ya, de cuánto. Yo soy estudiante de Ingeniería Forestal de quinto año. Sexto en realidad. Bueno, yo soy de San Bernardo, de la región melocolitana. Bueno, me dedico a diversas cosas. Igual, relacionado con la carrera obviamente. Tengo un emprendimiento propio de mueble. Voy sacando conocimiento de la carrera para aplicarlo ahí. Súper. Ya, bueno. Ahora te voy a comentar a ti ya los que nos están mirando que cerramos los comentarios para que tú nos puedas contar un poquitito sobre la carrera. Y después cuando aproximadamente en unos 10-15 minutos más vamos a volver a abrir los comentarios para que nos puedan hacer todas las dudas que tengan los que nos están mirando. Y bueno, yo creo que lo primero es partir contando dónde queda la facultad. Porque mucha gente no lo sabe. O la facultad queda en un lugar bien lejos, ¿no? Claro. Mira, Ingeniería Forestal se encuentra en el campus sur de la Universidad de Chile. Esto queda ubicado en La Pintana, en Santa Rosa. A la altura del paradero 32, si no me equivoco. La calle donde cruzan, la calle Observatorio. Exacto. Bueno, ahí relativamente cerca del metro. Así que la accesibilidad como a la facultad no es tan difícil. Siquiera a mí durante los primeros años de carrera nunca me costó. Claro, son como 10 minutos más o menos desde el metro, ¿no? Claro, más o menos. Aparte como está en la vía exclusiva se puede llegar súper rápido. Súper. Lo bueno es que igual, la seguridad como para llegar a la facultad igual es buena porque uno va con bastantes compañeros siempre en la micro. Ya, y en esa facultad se encuentra acompañada de dos más, ¿cierto? Claro, la de agronomía, que está comprendida por recursos y agronomía y al lado está veterinaria. Súper. Bueno, para los que no saben, la charla de las carreras de la facultad de agronomía ya se hizo. La de veterinaria aún está pendiente, pero se viene luego en el mes de agosto. Y ahora nuestro invitado Diego nos va a empezar a contar de qué trata un poco la carrera de ingeniería forestal. Ya. Mira, te cuento igual, las opiniones igual que voy a dar son de mi perspectiva de la carrera y lo que yo he vivido en la carrera, por ser caso. No todas las opiniones pueden ser iguales. Pero bueno, voy a partir. La carrera en sí tiene dos grandes enfoques, que es el lado industrial y por otro lado el lado de conservación. Como hoy en día la carrera igual está más enfocada hacia el lado de conservación de la naturaleza. En sí, el sello forestal siempre, pero siempre es terreno. No hay pega que yo conozca, que uno no tenga que ir a terreno, aunque sea una mesa, a verificar datos o a medir datos. Y esto significa ir a bosque, donde no sé si uno está midiendo el bosque nativo. Tiene que meterse allá en los bosques, a lugares donde generalmente la gente no tiene acceso, porque son como lugares más privados. Ahí tiene que hacer mediciones de árboles y diferentes cosas. Y por otro, en el lado industrial está más o menos como el desarrollo de nuevas tecnologías, de optimización de cosechas. También determinar como nuevos productos que uno puede sacar del bosque. Y por el lado industrial también, no todo es cortar madera. También se pueden obtener productos forestales no madereros, como lo son los piñones de la lucaria, los frutos del maqui, por ejemplo. Hay mucha gente que hace diversas cosas, como aceites vegetales, para vender y todo. Bueno, voy a contar un poco de cómo funciona la carrera durante los años. Durante primero, uno tiene ramos anuales. Sin embargo, estos ramos son como, bueno, yo los considero como un repaso de la enseñanza media, porque todos venimos de diferentes colegios, tenemos diferentes niveles de educación. Y en este caso, como comprendería, como la física, la química y la matemática. Donde es como una nivelación durante el primer semestre, más o menos, y ahí en adelante salta ya a lo que se aplica un poco más en la carrera. Sin embargo, en primero, hay un ramo que tiene un nombre larguísimo, que se llama caracterización e interacción de los componentes bióticos y bióticos. Este ramo lo abriamos como silpadeciente, que comprende todo lo que es como las partes del ecosistema, todas por separado. Porque en la carrera, para poder trabajar con bosque, uno tiene que entender el ecosistema. Entonces, durante primero, uno te lo van a enseñar todo por separado, y luego, tú tienes que integrar todos tus conocimientos de primero y aplicarlo a diferentes fines. Por ejemplo, biometría de bosque, que se centra en cómo crecen los árboles, por ejemplo. O ecología, donde uno comprende todo el funcionamiento como interno del bosque. Ya vienen tantos, no sé, servicios ecosistémicos que puede proveer un bosque, o si no, el aprovechamiento que puede tener él. Y también, durante primero, lo importante que se tiene, y con lo que yo en lo personal aprendí súper rápido, era que uno tiene fines, o sea, por más o menos como cada dos fines de semana, uno tiene terrenos. Donde se va por el día, generalmente, y ahí, por ejemplo, uno aplica lo que aprendió en la semana. Yo, en lo personal, cuando entré a la carrera, no sabía el nombre de ningún árbol, así que igual era chistoso. Pero, me pasó a mí a muchos compañeros, de que llegaba a ser chistoso, de que yo siempre que miré en la micro a mi casa, veía los árboles en la calle, y uno ya no los ve igual, por ejemplo. Uno ya empieza a entender las diferencias que hay, ya no son como troncos con hojas, por ejemplo. Uno intenta como identificarlos, es como lo más emocionante primero. Ya luego de esto, como había dicho, el sello forestal era el terreno. Sí. Entonces, es tan así que la primera semana de clase, uno la aparta en terreno. Una semana, con tus compañeros, te va de terreno, te enseñan como mediciones, más o menos lo que hace un ingeniero forestal, es como una mincela, lo que es la verdad. Y luego, a final de cada año, hay terrenos que se llaman, se conocen como las prácticas, o los periodos estivales. Los cuales son, son ramos prácticos. Uno se va dos semanas, generalmente, al sur, a los precios de la universidad, que tiene uno ahí al lado de Santa Olga, y otro en frutilla. Ya. Y ahí aplica lo que he aprendido durante el año, en general. Entonces, ahí, eso igual es súper entretenido, uno aprende caleta, hay que hacer harto trekking. Y, bueno, a mí, eso es lo que me encanta en la carrera, por ejemplo, que, bueno, yo igual soy un enamorado de la carrera. Es divertido, el hecho como de, ya uno aprende la teoría, es como, ya el box es así, y uno en clase es como, ya, si se lo puede imaginar un poquitito, pero no es lo mismo que estar en terreno, y ver lo que te explicó el profe, durante el año, y decir como, realmente esto era, o no era como me lo había imaginado. Entonces, eso es lo bonito de la carrera. ¿Esas prácticas, ¿cuánto tiempo me dijiste que las hacían? Las prácticas, se hacen a fin de año. Generalmente son en enero, y uno se va dos semanas. Claro, obviamente, todos los gastos, que ocurre esto, va todo pagado dentro del arancel. Uno no paga nada extra. Claro. Y durante el año, desde segundo en adelante, uno no tiene tantas salidas de terreno durante el año. Pero igual, de repente sale una que otra, y nos vamos tres días, una semana. Depende del ramo y del profe, y la disponibilidad que haya como, de los sitios donde vayamos. Para hacer práctica. son igual ramos prácticos. Onda, son igual ramos prácticos. Bueno, igual, de segundo en adelante, como había dicho, que en primero te enseñaban todas las partes del ecosistema por separado, ya de segundo en adelante, uno empieza a integrar todo esto. Por ejemplo, bueno, hay una diversidad de ramo en ingeniería, por esta, uno aprende literalmente todo lo que puede ser un coqueo. Y ahí te enseñan diferentes cosas, como mejoramiento genético, manejo y control de fuego. Y no solamente va por un lado como matemático, biológico, también tiene su rol social en la carrera. Uno puede estudiar y dedicarse incluso a la política forestal. Hay muchos estudiantes que se interesan en estos ramos, que son como más sociales, por ejemplo. Y que tienen gran relevancia, la verdad, dentro del mundo forestal. Incluso hay un ramo que tenemos que, bueno, se le conoce como OT, que es de ordenamiento territorial, donde uno tiene que hacer mapas, entonces uno dice como, ya necesito saber dónde están todos los árboles de Quillay, por ejemplo, en la región metropolitana, por el cajón del maíz. Y uno dice como, ya, ¿qué quiero hacer con esto? Quiero hacer un proyecto apícola, por ejemplo. Y uno busca información de esto, que me dice como, no sé, el rendimiento apícola es mayor a 250 metros de corrientes de agua, y así, y uno va ordenando todo esto, pero después tiene que aplicar las leyes, lo que te permite hacer esto. Y ahí cambia la cosa. Entonces, es una integración de todo. Bueno, en sí, la carrera tiene una particularidad que yo no sé si la tienen otras carreras, el cual, al momento de titularse, uno puede escoger tres opciones. la primera es hacer una memoria de título, la cual se le conoce como una TSI, la segunda es una práctica profesional ampliada, como uno no tener prácticas profesionales a lo largo de la carrera, la hace al final y esa amplia y dura cuatro meses, si no me duro. Y la tercera es continuar magíster. Eso quiere decir que uno toma los magísteres que ofrece la facultad y al momento de salir del magíster tiene una doble titulación, la cual es la del magíster y la de ingeniero puede estar como tal. Y una pregunta, con respecto a la práctica profesional ampliada que tú mencionas, ¿eso se la gestiona a cada estudiante o la facultad le dice dónde tiene que hacerla? Bueno, hay profesores que ofrecen que ofrecen prácticas. Yo creo que los estudiantes igual pueden ir y buscar, por ejemplo, yo quiero ir a CONAP y durante como durante tu vida universitaria siempre hay gente que hace charlas de diferentes lugares y uno puede ir a hablar con ellos y decir como hola, ¿sabe qué quiero hacer con mi práctica aquí? Y yo creo que sí se puede hacer la gestión de ir a esos lugares. Súper. Mira, Diego, ahora ya vamos a empezar a abrir los comentarios para que la gente empiece a dejarnos sus dudas, pero por mientras que empiezan a aparecer las preguntas, ¿te parece si le contamos a la gente cuánto dura la carrera de ingeniería forestal? ¿Cuántos semestres son? No hay problema. La carrera de ingeniería forestal dura cinco años. Esto quiere decir que son diez semestres y los ramos solamente el primer año son anuales. Entonces vendrían siendo más o menos como nueve semestres entre comillas. Ya. Y esos cinco años que tú mencionas o diez semestres, ¿dentro de eso está incluido, por ejemplo, si es que deciden hacer tesis? Sí. Está incluido dentro de la malla la memoria, la práctica y el inicio del magíster. Súper. Claro, porque después el magíster igual dura dos años, ¿no es cierto? Depende del magíster, sí. Hasta donde yo sé duran dos años. Ya. Mira, ahora están empezando a llegar algunas preguntas y la primera es sobre los electivos que tienen la carrera. ¿Nos podría contar un poquitito acerca de eso? ¿Qué tipos de electivo tienes? Si es que pueden tomar electivo en otras facultades, por ejemplo. Mira, hasta donde yo yo conozco la carrera igual tiene una variedad de electivos, tal vez como huellas de carbono, estructuras como anatómicas de la madera donde uno va y a través del microscopio determina, por ejemplo, el largo de los vasos o el ancho de estos. Tiene hidrología como electivo. Además, tiene manejo de fuego. La verdad es que es una variedad enorme. Y, claro, uno puede tomar electivo en otras facultades. También se le conocen a los generales como los CFG, donde uno puede conocer diversos temas, pero yo sé que hay gente que ha tomado ramos, por ejemplo, en agronomía. Entonces, se puede hacer eso. Y, hasta donde conozco, debe tener algún grado de similitud con la carrera. Claro. Igual en agronomía los electivos se podrían parecer más que los que tienen ustedes, ¿cierto? ¿Cómo? Por ejemplo, en vez de ir a tomar la facultad de artes. Los electivos de agronomía igual serían como más parecidos a la malla que tienen ustedes, ¿o no? Claro, sí. Bueno, en sí, no conozco mucho la carrera de agronomía. Lo que sí sé es que ellos se enfocan en producción a distintos niveles. No es solamente como fruta o verdura. También se especializan en ganado y están en diferentes niveles de la producción. No solamente en el campo, por ejemplo, también están en el industria. El óquece de agronomía. Claro. Mira, ahora nos preguntan acerca de si es que ustedes toman algún ramo de zoología. ¿De zoología? ¿Cómo tienen? Si es que podrían tomarlo como en alguna otra facultad, ¿cómo se debería hacer eso? Dentro de la malla no hay un ramo de zoología. Hay uno que es de insectos, donde uno estudia como la interacción de los insectos con el bosque. Sin embargo, yo conozco gente que ha tomado ramo en veterinaria, que es la facultad que queda al AITO. Y ahí uno puede aprender más de animales. Igual tenemos un profesor que es de Nestares que es sequísimo en fauna, es muy seco. Y con él igual se aprende de animales, la verdad, pero un ramo como tal no tiene. También no sé si tú conoces un poco acerca de ingeniería ambiental, porque está preguntando la diferencia de ingeniería forestal con ingeniería ambiental. la verdad es que no tengo conocimiento de la carrera. Mi pensamiento de ingeniería ambiental es que más estudio como investigación de oficina se podría decir, pero es lo que yo pienso, no estoy seguro la similitud que tiene como tal. Ok, mira, también Pepe Rojas nos pregunta acerca de las opciones laborales. ¿Cuál podría ser el campo laboral de ingeniería forestal? Bueno, el campo laboral es bastante amplio, ya que la carrera en sí uno no sale con una especialización ni va a escoger una. Uno se va armando, por ejemplo, o sea, uno se va especializando dentro de la carrera. Debía que la carrera es bastante amplia, de hecho, yo digo cuando hago discusiones en los colegios que cada ramo de la malla de segundo en adelante es como una especialización diferente que puede tener un forestal. Actualmente no sé cuál es la especialización entre comillas que tiene más pega o que tiene menos pega. Solamente sé que la ampliabilidad es alta. Igual uno al salir de la carrera tiene muchas herramientas para trabajar en muchas cosas. Conozco mucha gente que salga industria, por ejemplo, hay que trabajar con consultoras ambientales que hacen investigaciones, que pide, por ejemplo, el gobierno, una empresa quiere saber cuánto va a contaminar una minera. hay equipos de trabajo donde van algunos forestales por ejemplo a identificar las plantas que se van a dañar. Ya, mira, ahora nos llega una pregunta acerca de, te la voy a leer textual para que tú nos digas. Ok. Espera, dice, ¿es verdad o mito que para estudiar forestal hay que tener un buen estado físico? No, la verdad que yo soy bastante corto y todo. Y no, no es tan así, onda, en primero yo me acuerdo que cuando hicimos los primeros trickings todos quedamos como bastante cansados, pero no es algo imposible. Onda, incluso yo tengo problemas, yo, a mí me pegaron de los pies y todo, y son problemas como crónicos, pero de todas maneras yo puedo subir los cerros. A veces con un poco más de dificultad, pero no es imposible, la verdad, no hay que tener como un estado físico excelente tampoco. A medida que uno va atravesando la carrera, al hacer tricking tanto por la universidad, tus compañeros y tus amigos se motivan a ir a hacer tricking, onda, no sé, al Panul o si no a San Cristóbal o de repente van como a los alrededores de Santiago donde se pueden. Ya, y mira, yo tenía entendido que ustedes para poder ingresar a la carrera podían rendir o ciencias o historia. ¿Aún sigue siendo así? Sí, esa es una particular idea muy importante del ingreso a la carrera. Uno puede rendir, como tú dijiste, la prueba de ciencias, que comprende física, química, matemáticas, o puede entrar por la de humanista que es de historia. Claro, porque una chica nos pregunta cuáles son las pruebas que tiene que dar para poder ingresar. Entonces, en este caso, tendría que dar sí o sí matemática y lenguaje como en todas las carreras. Ciencia o historia. O historia. Y en ese caso, que rinda las dos, se le va a considerar el mayor puntaje. Claro. Súper. Claro, sí, cabe destacar que el puntaje mínimo para entrar como a la Universidad de Chile son 600 puntos. Y la carrera generalmente rodea los 610 puntos de puntaje de corto. Esto quiere decir que la última persona que se matriculó en la carrera tuvo 610 puntos. Igual yo he visto siempre variaciones como 604, a veces 602, otra vez un poquito más. Pero siempre andas por ahí. Claro, siempre varía año a año. Claro. También nos dicen si es que acaso es muy difícil el primer año. Bueno, yo creo que al igual que todos, todos tenemos dificultades en algún momento de la carrera con algún ramo, por ejemplo. Sin embargo, en lo personal yo encuentro que el primero no es tan difícil porque, claro, igual hay otro ritmo como de aprendizaje. Cuando yo estudiaba en el colegio, por ejemplo, yo me quedaba con lo que aprendía en clase y si es que leía antes de las pruebas. Ahora la universidad tuvo que aprender a no, o sea, que no podía hacer eso. Tenía que estudiar harto, pero no es tan complejo la verdad. Y como había dicho primero, igual hay ramos que son como repasos de enseñanza media. Entonces, a mí siquiera mi carrera, o sea, mi colegio me sirvió harto, me dio buenas herramientas para ver. Claro. Ya mira, acá nos llegaron dos preguntas que yo considero que están más o menos relacionadas. La primera es acerca de qué trata ingeniería forestal y la otra nos preguntan si es que la carrera de forestal se basa más que nada en bosques y la producción de madera o también se relaciona con los animales. No, de hecho, hay una relación bastante importante entre animales al momento de analizar un ecosistema. Depende, depende de donde uno se quiere especializar donde va a tener más interacción con animales o más interacción con animales. Por ejemplo, hay estudios donde se quiere valorizar un bosque. Por ejemplo, ¿qué valor le ponemos a un parque nacional? Y uno dice como, pucha, ya, ¿qué puede ser el terreno, la madera que tiene el parque? Pero, sin embargo, eso es una pega bastante difícil, pero se consiguieran muchos factores. Por ejemplo, qué animales hay dentro del parque. Y como no hay sistema de medición, como para decir como un, no sé, te digo, un jote, que es un pájaro grande, vale tanta plata. Entonces, uno dice como, ya, hay que tratar de buscarle la medición a esto. Entonces, ahí uno tiene que investigar harto, meterse harto con la fauna que hay dentro de un bosque. O si no, también se puede hacer la interacción que hay. Por ejemplo, si hay un tronco, hay una especie en particular es que el tronco se raja. Y eso es un beneficio para los animales ya que tienen un refugio dentro de un tronco y evita que lleguen depredadores, por ejemplo, y cosas así. Pero la interacción es bastante alta si uno se quiere dedicar a esto, como a estudiar la interacción de animales con el bosque. Claro, entonces, en general, la carrera sí vería bosques y su relación con los animales. Súper. Y también nos preguntan si es que acaso si estudian en esta carrera se pueden ir de intercambio. No sé si tú conoces alguna experiencia, algún compañero o tú mismo, si se fueron de intercambio, algo. No, yo en lo personal no me fui de intercambio, pero sí tengo compañeros que se han ido de intercambio a España, generalmente, por la beca de Santander, si no me equivoco. Ellos se van becados. Sin embargo, igual, hay más países donde uno puede ir. Yo conozco, sé que hay gente que se va a Canadá, una compañera se fue a Colombia, si no me equivoco, a Nueva Zelanda creo que también hay becas para hacer intercambio, pero en general mis compañeros que fueron dos prefirieron ir a España. Bueno, y allá aprenden harto y de hecho ya se llama Ingeniería Montes. Ya, y eso que tú nos cuentas fue a través del programa Movilidad Estudiantil de la universidad, ¿cierto? Hasta donde yo sé, sí. Ah, una universidad en específico. Ahí no sabría decirte la verdad, no estoy tan informado de ese tema en específico. Pero sí hubo compañeros que se han ido a intercambio y también recibíamos gente de intercambio. Y otra pregunta más que está ligada con lo del intercambio igual un poquito es que si acaso se puede trabajar en el extranjero. Bueno, sí se puede. De hecho, hace poquito con un compañero que se fue a intercambio tuvimos esa conversación. Yo le estaba preguntando si realmente uno cuando va a otro país tiene que aprender toda la vegetación de uno porque uno aprende lo que está en su país. Pero uno al tener la herramienta no cuesta aprender cosas nuevas. Por ejemplo, árboles nuevos, o algo así. Entonces, sí se puede trabajar en otros países. De hecho, un profesor a mí me invitó a hacer la práctica a Estados Unidos. Entonces, tenía todo para irme y, escucha, por la pandemia no pude igual. Pero sí, sí es posible trabajar en otros países. Y haciendo diferentes cosas, la verdad. Como trabajando en consultoras ambientales también. Sé que un profesor tiene una consultora ambiental en Estados Unidos. Entonces, sí, no habría problema con trabajar en otros países. Mira, y nos están preguntando acerca de si se puede hacer deporte en la facultad o no. Y también, quizás, ligado a esto mismo del deporte, si nos podrías contar un poco acerca de la vida universitaria, qué tal se vive la carrera allá en Campus Sur. porque es súper lindo ese campo. Entonces, ¿qué tal fue para ti esa experiencia? Bueno, primero voy a hablar de los deportes. Yo sé que la facultad tiene fútbol, volei, básquetbol, rugby, y hay más talleres como de por medio, como acondicionamiento físico, hay atletismo, no me acuerdo exactamente ahora, pero estos son como los más importantes. Y en estos existen selecciones, como si uno quiere tomar los ramos como para, no sé, pasarlo como electivo o algo, se puede, pero sin embargo, si uno quiere ir a algo más competitivo, está en las selecciones de la de fútbol, hombre y mujer, bola y hombre y mujer, y básquet, hombre y mujer, son bastante competitivos en la tanto momento. Sin embargo, igual hay más, yo he visto ramos de defensa personal, si no me equivoco, había un tiempo, y uno puede ir ofreciendo, por ejemplo, deportes, en el caso que no haya, como dentro de la facultad, y sé que uno puede ir a hacer deportes también a otras facultades, no sé si como un electivo, pero yo conozco compañeros que han ido a otras facultades a hacer deportes. bueno, la carrera en sí, una la vida en Antomacu, porque Antomacu es bonito, el hecho ya que, pucha, igual, también me ha tocado ir a más facultades, y sí, son bonitas, pero yo encuentro que ninguna en Antomacu, el tema que sea tan verde que haya tanto árboles, tanto pasto, incluso, me acuerdo que durante primero, siempre, no íbamos, no sé, por la ventana, o los breaks, no íbamos los pastos, y ahí nos echábamos, era rico estar ahí, lo que sí tiene, como que yo encuentro como muy bacán, el tema que veterinaria tiene el mundo granja, que es como un zoológico, entonces, con varios amigos de repente vamos seguidos, y es como vamos a ver a los animales, generalmente también hay niños ahí donde los llevan a hacer como recorridos de los colegios, visitas lladas, visitas lladas del mundo granja, las visitas lladas del mundo granja, sí, bueno, igual uno puede recorrer lo que quiera dentro de la facultad, y aparte que Antumapu es súper grande, yo creo que los edificios ocuparán un décimo del terreno que tiene Antumapu realmente, sin embargo, Antumapu es muy bonito, a mí me encanta, y yo soy de veterinaria y creo que todavía no conozco todo Antumapu porque el terreno es muy, muy grande, sí, yo tampoco lo conozco pero la facultad es muy bonita, sí, mira, nos preguntan acerca de la carrera tiene que ver con el hábitat donde se desarrolla la fauna, significa que le provee alimento y resguardo donde vivir, esto es una descripción que enviaron desde Ingeniería Forestal desde el Instagram de Ingeniería Forestal nos están hablando a través de las preguntas y también nos comentan que sí existe intercambio que tiene convenios con la facultad para complementar la respuesta que tú no habías dado anteriormente, ¿te acuerdas? y entonces para la gente que tenía esa duda si existe la facultad si tiene convenio específico y también nos preguntan los requisitos para realizar el intercambio pero eso difícil dárselo ahora en verdad pero pueden ingresar a la página de Chile y está lo del programa de movilidad externa el PME pueden ingresar ahí y googlearlo y les va a salir al tiro PME o Chile bueno no nos están llegando más preguntas por ahora así que ¿te parece si vamos como cerrando la charla podríamos como dar un recordatorio en general de qué consiste Ingeniería Forestal cuántos años dura para la gente que quizás no se integró al principio y no escuchó todo ok mira la carrera en sí se trata de la gestión del ecosistema uno aprende diferentes cosas en diferentes partes del ecosistema y le integra todo dependiendo el objetivo que queda de nada si esto ya viene siendo manejo de fuego genéticamente ecológicamente ya más de producción como pueden ser obtención de productos forestales no madrederos o de madera como tal o de aprovechar nuevas tecnologías y también lo que no había mencionado anteriormente es que la facultad tiene un área súper fuerte que es la geomática en la cual se trabaja con mapas de imágenes satelitales y uno puede terminar a través de imágenes satelitales la cantidad de bosque que podría haber en un lugar o con esto también se ve para años anteriores donde uno dice como aquí antes había este bosque y ahora no ¿por qué? y ahí se hace una investigación de por qué bueno la carrera en sí dura cinco años para titularse está la memoria de título o la práctica profesional ampliada o el estudio de magister y esto está incluido dentro de la maya al final de cada año uno tiene las prácticas las cuales son ramos prácticos donde uno va a diferentes lugares de de la facultad o a veces va a otros como por ejemplo Yungbel y ahí recorren generalmente la como la industria forestal o si no se va a recorrer parques nacionales donde se hacen diferentes informes por ejemplo diferentes trabajos con diferentes objetivos a mí me tocó varias veces que tuve que ir a fuimos tres veces si no me equivoco al parque Federico no a la reserva Federico Albert que está en Chancos que es un bosque que prácticamente crece sobre arena entonces es muy interesante y yo las tres veces que fui nunca vi la misma cosa tres veces por ejemplo ya la segunda vez dice como ¿y por qué no vi esto antes? claro que ahí uno a medida que van pasando los años tiene más conocimiento y ahí se va dando cuenta de que cada parque nacional tiene algo muy interesante dentro de ahí mira nos llegaron preguntas recientes tres preguntas te las voy a leer todas y después vamos respondiéndolas la primera es ¿cuánto duran las prácticas? la otra es ¿qué si acaso tiene mucha matemática en la carrera o es más biología? y la otra es ¿qué aconsejan para las personas que van a entrar recién a la universidad para no morir en la carrera? bueno a ver partamos por la última ¿qué aconsejo yo para no morir en la carrera? bueno de partida es importante ir a las clases donde uno no si se pierde en una clase a veces igual queda colgado depende del ramo que uno esté dando obviamente pero es súper importante porque durante las clases surgen muchas dudas entonces la idea es preguntarla ahí y los profesores siempre están dispuestos a responder las dudas y ayudan mucho con esto por ejemplo yo yo soy mucho de preguntar y hay profes que explican todo de nuevo para bueno para mí eso es lo importante no faltar a clase nunca faltar a terreno jamás porque ahí uno aprende realmente cómo son las cosas que te están enseñando en la sala y bueno darle ganas a la carrera hay que ponerle mucho ánimo bueno ¿vamos con otra? ya la otra era ¿cuánto duran las prácticas? ¿cuánto duran las prácticas? bueno son dos semanas en general si no me equivoco ahora hay una que dura un mes y ahí uno va a diferentes lugares y creo que son dos semanas en Pantanillo que es el predio de la universidad ahí en Constitución en Lava Santa Olga ya y otras dos semanas dentro de ese mes en Frutilla que también es un predio de la universidad y ahí uno recorre diferentes zonas ya y la última la práctica profesional prolongada se ha durado cuatro meses ¿cierto? se ha durado cuatro meses ya pero esa es opcional claro uno puede escoger entre la memoria de título la práctica profesional ampliada o hacer continuos estudios de magia super la otra pregunta que nos hacían era acerca de si es que la carrera era más ligada a la matemática o a la biología bueno yo creo que igual tiene ambos como había dicho depende de lo que uno quiera es lo que más va a aplicar en sí matemáticas no yo considero que no tiene tanto más que en primero sin embargo lo que sí es muy importante aprender es la estadística porque uno al momento de hacer informes y como uno está evaluando crecimiento de árboles o cantidad de árboles al pasar de los años esto no es un proceso que se demore poco entonces uno tiene que aprender a hacer modelos estadísticos a correr modelos estadísticos que tampoco es muy sencillo sin embargo en la carrera te lo enseñan bien y hay que pescarlo mucho cuando cuando te enseñen estadística porque por ejemplo yo no pesqué mucho en estadística y me van ahí con eso es muy importante pero bueno hay de todo en la carrera ahí es súper importante ir a clase entonces envío estadística sí súper también nos preguntan algo que ya respondimos un poquito anteriormente pero yo creo que deberíamos refrescarlo un poco si es que es difícil encontrar trabajo de esta carrera tú nos dijiste que igual había alta empleabilidad o no si la empleabilidad es alta sin embargo depende de la especialización donde uno se vaya yo no conozco a nadie que diga como no encuentro trabajo pero igual siempre se pueden dar los casos sin embargo hay muchos estudiantes que son son ayudantes de ramos por ejemplo yo sé que en el GEP que es el centro de geomática que tiene la facultad muchos estudiantes que son ayudantes de ahí se quedan trabajando ahí mismos porque ellos tienen investigaciones todo el tiempo o también en manejo de fuego hay mucha pega por hacer tenemos Guillermo Julio y Miguel Castillo que son profesores especialistas en fuego y son secos donde ellos diseñaron un programa que ocupan la brigada de incendios forestales para predecir incendios y más o menos cachar para dónde se van a mover y cómo crecen entonces en eso hay mucha pega yo creo que el hecho que la carrera igual sea en general de investigación es lo que es difícil que hace sin pega porque en el lado industrial obviamente por ejemplo trabajando para para industrias forestales como Arauco o CMPC o Mininco ahí yo creo que es más competitivo el hecho de encontrar trabajo pero lo que creo ya no estoy tan seguro tampoco sin embargo hay profesores que tienen como contactos para ayudarte a entrar ahí o te ofrecen prácticas yo creo que lo más importante es como poder hacer una práctica porque así uno adquiere experiencia y generalmente los contratan los dejan cuando salen de la carrera y más o menos como en resumen ¿cuáles son las áreas en las que uno se puede especializar? bueno están las dos grandes áreas que son de conservación o que es la parte industrial bueno en conservación uno puede especializarse en demasiadas cosas por ejemplo hay gente que se especializa solamente en estudiar una especie que son secos pero secos con una especie que se saben por ejemplo la araucaria araucana dicen como ya la araucaria que es aquí que es asada que tiene resistencia al fuego sirve para tal tal y tal cosa los piñones por ejemplo y así depende depende más o menos lo que a uno le interese la verdad en qué se puede especializar sin embargo hay un montón pero un montón de cosas donde se podría especializar uno y como te había dicho antes cada o sea yo lo que digo es que cada ramo es como una especialización que uno puede tomar y dentro de cada ramo hay mil y un cosas por hacer sin embargo como que las dos grandes áreas como te había dicho son la conservación en el índice como que por ahí parte la rama también nos consultan si es que acaso existen brigadas en la facultad brigadas de incendios esa es la pregunta que nos hacen si es que existen brigadas hay algún tipo de brigada forestal que tú conoces no que yo sepa sin embargo cuando fue el mes de incendio CONAF llamó a mucha mucha gente para cumplir su rol en la brigada como ayudando y yo tengo compañeros que fueron a ayudar en los incendios forestales sin embargo no es como algo propio de la facultad adentro de la facultad hay un montón de cosas igual que se pueden hacer por ejemplo está el arboretum que es bueno ellos plantan diferentes tipos de plantas que en algunos lados cuesta que crezcan sino simplemente se está extinguiendo y la facultad tiene que ir dentro de Antumapu diferentes tipos de especies bueno eso lo hace tan atractivo también Antumapu el hecho de tener variedad de especies mira acá la chica nos complementa la pregunta y dice que sí que se refiere a brigadas de incendio o de enfermería bueno como te había dicho como tal yo no conozco que hayan brigadas de incendio pero igual perdón igual ustedes pueden participar en brigadas como por ejemplo la de la CONAF claro o sea uno saliendo de la carrera igual puede irse para allá tiene que hablar con el profesor Miguel Castillo que él tiene muchos contactos con CONAF la brigada de incendio él formó parte de una brigada de incendio ya mira ahora ya vamos a ir cerrando esta charla le quiero agradecer a todos los que han acompañado y que nos han hecho preguntas bueno recordarles que el chat de nosotros está activo de martes a viernes entre 18 a 21 horas ahora no recuerdo en específico qué día está conectada la facultad de forestal pero si no me equivoco es miércoles y viernes de todas maneras lo puedes revisar en nuestra página web que es futuromechón.cl es la chat ahí sale qué día está conectada cada facultad además de esto quería darle las gracias a nuestro invitado muchas gracias por acompañarnos muy amable y recordarle a todos que esta charla va a quedar guardada en Instagram TV por si la quieren volver a ver más adelante bueno igual aprovecho de dar una información la Laura Ugalde es un asistente de la unidad de extensión de la facultad su correo lo voy a decir para que no se pierda es lugalde arroba forestal uchile.c cualquier duda que tengan de la carrera envían un correo a ella y ella ella lo va respondiendo nos pide ayudas también a nosotros como estudiantes para que podamos ayudar yo he hecho recorridos como personales dentro de la facultad gente que viene de la región así que no hay ningún problema en todo caso ella igual la pueden encontrar en Instagram ¿no? sí a través de la página de la Universidad de Chile ya pero el Instagram ¿tú te lo sabes? no si no me equivoco está en la carla como está ingeniería.forestal.uch perfecto para que toda la gente que esté interesada igual vaya a seguirlo a ellos porque ahí están subiendo información también constantemente y ahí ahora me soplan por interno que el chat de ingeniería forestal en futuromechón.cer es la chat está conectado hoy día así que si es que tienen cualquier duda pueden ir a hacerle las preguntas a nuestros monitores porque ahora ya están conectados ya muchas gracias Diego gracias por acompañarnos y gracias a todos los que estuvieron conectados hoy día que estén muy bien chau 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 chau